Hola de nuevo, hoy día es el día 31 de la cuarentena, mi nombre es Marco Lore de Mola, director de MATLAB, ¿se acuerdan del número mágico de ayer? 11.642. Hoy día, también estamos cumpliendo el plan. Vemos cómo están nuestros vecinos, de la región. Más allá de que muchos de los comentarios es, olvídate la data nuestra, está mal, ¿no? Gente de otros países que nos opina, tenemos que considerarla para hacer un referente con el nuestro, ¿sí? Hacer una comparación. Acuérdense que estos promedios están saliendo del día 16 de abril, cómo van creciendo cada país. 22% Ecuador, me acuerdo que hace mucho tiempo hablábamos de 30% Ecuador, ojalá que las cifras sean lo más acertadas posible. Colombia, 17%, Chile también baja 20%, Argentina 12%, Brasil 15%. Vámonos con Perú. Pruebas nuevas, 7.169. Eso es lo que han reportado para el día de hoy. ¿Y cuál es la media? 3.680. Nuevamente estamos subiendo la media a pasos, a muy buenos pasos, ¿sí? Estamos logrando hacer una buena cantidad de pruebas. Después vamos a hablar un poquito más en detalle del tipo de prueba, pero la cosa es que estamos tomando una buena cantidad. Antes era un promedio de 500 y estamos hablando hace poco. Nuevos casos, 1.172. 1.172 de las pruebas que han tomado significa un 16% y la media de 17. O sea, estamos en verde. Un poquito menos, que está bueno. ¿Está bien? De las pruebas que hemos hecho han salido pocos infectados. Excelente. Recuperados. Tenemos 3.108 recuperados. Nuestra media es de 33. Estamos en 27. Este 3.108 representa 27. ¿27 de qué? Lógicamente del dato que nos ha dado el Estado. Estamos un poquito por debajo, ¿no? La media era de 33. Tenemos 27% recuperados. Un poquito por debajo. Vamos por este lado. 5% el día de ayer de los mejores números que hemos tenido. Necesitamos más de estos números. 11% el día de hoy es bueno. ¿Sí? Es mayor que el 5, pero es bueno. Acuérdense que el objetivo era 13. Estamos por debajo. Bueno. De hecho, ha logrado bajar un punto en la media. Esta media, recuerden, viene desde el 16 de marzo. Desde el inicio de la cuarentena. Hemos estado sacándole media, media, media. Un promedio. O sea, porcentaje, porcentaje de crecimiento. Un promedio y nos da 18. Al fin. Al fin hemos bajado un punto. De punto en punto lo vamos a lograr. 14% es la media de los últimos cuatro días que también ha bajado un puntito. 8,113 activos. ¿Sí? Significa que tenemos un 71%. Nuestra media era de 66. Tenemos más activos en este momento que el promedio. Así como tenemos menos recuperados que el promedio. 1,113 hospitalizados. Significa un 14%. Nuestra media era de 17. Estamos teniendo menos hospitalizados. Mantenemos eso. Y 146 que necesitan respiradores. Significa un 2%. Y nuestra media estaba en 4. ¿Sí? Vamos con la proyección. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Como ya me lo he estado viendo. El objetivo es 13%. Y considerando este 5 y este 11. Ahora la media de esta semana. Aún no la cerramos. Pero a lo que vamos. Es que es 16%. Ayer nomás era 18. Con este ingreso del 11. Baja 16. Ha bajado dos puntitos. El número mágico para mañana. Esperemos que sea menor que ese. 12,965. De nuevo. Si tenemos un número menor de 12,965 para mañana. Vamos a continuar cumpliendo el plan. Ahora vamos a hacer un resumen de lo que fue el mes. ¿Sí? Han pasado 31 días. Un mes entero. Desde que empezó la cuarentena. Ha sido provechoso. Sirvió de algo. Rápidamente. Acá analizamos algunos números. ¿Qué hubiera pasado si es que? ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado si es que este 27% de la semana? La semana 1 se hubiera mantenido. Imagínense. De hecho esto fue tomando acción. Antes era 36. Veníamos con 36% de crecimiento. Esto. La semana 1 aguantamos un poquito. 27% de crecimiento. Pero imaginémonos que se mantenía. Resultado. Para hoy día. Para hoy día. 15 de abril. Tendríamos 111.000 casos. 111.000 personas infectadas. Me hubiera pasado si nos quedábamos con la primera semana en 27 y la segunda semana en 13. ¿Ah? Estoy avanzando semana a semana. Primera semana 27 y la segunda semana en 13. Que ha sido la mejor semana que hemos tenido. Y ahí lo manteníamos. 13, 13, 13, 13. Al día de hoy nos han reportado que tenemos 11.475. Si lo hubiésemos mantenido desde acá en 13 hubiésemos tenido 6.780 casos solamente. Primera semana 27, segunda semana 13 y la tercera semana 15. ¿Ah? Estamos en este plan y nos quedamos en 15. Y de ahí en adelante hasta el día de hoy que hubiera pasado estaríamos en 9.136 casos. Igual estaríamos por debajo de los 11.000. Bastante menos. ¿No? Que otro punto interesante para resumir en el primer mes de cuarentena. Y esperemos que sea el último. Las pruebas. ¿Ah? Estas famosas moleculares y pruebas rápidas. De hecho es una de las dos variables que no podemos manejar dentro de la estadística. O sea, es muy difícil. ¿No? La primera es la actitud de la gente. Que tan consciente es. Que tanto coopera. Es empática. O... Y la otra, perdón. Es las pruebas. ¿No? Si son eficientes. Si no lo son. No queremos ser doctores ni pretenden. No. No vamos por ahí. Pero sí analizar la data y ustedes mismos pueden sacar sus propias conclusiones. 30%. Del 100% de las pruebas, las moleculares han sido el 30%. ¿Sí? De todas las pruebas que se han hecho. Acá en el Perú, 30% han sido moleculares. El 70% han sido rápidas. Y en un porcentaje de efectividad de esas 30% de las moleculares, 20% de las moleculares han salido como casos positivos. En el caso de ese 70% de las rápidas, han salido 6% como positivos. Hay una diferencia. Bueno, sí, lógicamente. Pero hay un porqué de esa diferencia. Hasta ahí donde no podemos llegar. Porque hay muchas variables. Consideramos que dependiendo de la población que se le tome. Dependiendo del día en que está infectada la persona. Ahora, es difícil y perdemos esa, no tenemos data para poder llegar a una conclusión. Pero sí, es importante considerar que hay una diferencia. ¿Sí? Dos días buenos. Hay que ponernos contentos. Hemos bajado el promedio. Eso es felicidad. Pero tampoco podemos relajarnos. Para nada. Terminamos haciendo la proyección con la última data que nos ha dado el Estado. 11.475. Para el día 26 de abril ya no serían 70.000 casos. Miren esto. Vamos a bajar aquí un poquito más. 10.000 casos menos. Vamos de 10 en 10. 60.000 casos proyectados para el día 26 de abril. Y por último, es muy importante agradecer a doctores, enfermeras, a todas las personas que conforman el área de la salud del Perú. Es una fortuna, en mi caso, poder proteger a mi familia y a mí mismo desde mi casa. Ellos tienen que salir todos los días a donde está el peligro y regresar a su casa y no saber si están trayendo la enfermedad a su casa. Algunos ni siquiera regresan. Es verdaderamente loable la acción y que estén ahí. Es impresionante. No solamente agradecer a las 8 de la noche, sino siempre. Siempre recordar, nunca olvidar el gran trabajo que están haciendo. Y lógicamente también, como familia naval, yo soy parte de la familia naval, agradecer a las Fuerzas Armadas. Que también están haciendo un trabajo increíble, ¿no? Igual están ahí y están dando la cara y están tratando de hacer lo mejor posible por el beneficio de todos. No olvidemos eso porque seguramente va a ser un pasito más para un país mejor. Soy Marco Loremola, nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.